Música Presidente Ejecutivo informó principales resultados del 2022 y agradeció al equipo Coyaguasi. Música Avanza telemonitoreo proactivo de fatiga y somnolencia en operadores Mina. Música La compañía recibió 30 mujeres y 31 hombres en el Programa de Prácticas y Memorias 2023. Música En su tradicional mensaje a la organización para compartir los principales indicadores del año que finalizó, el presidente ejecutivo de Coyaguasi, Jorge Gómez Díaz, reconoció el aporte de cada una de las personas que forman parte de la compañía, destacando que su comprometido alineamiento con el ciclo de gestión de riesgos y su esfuerzo diario son la base del cumplimiento de nuestros compromisos. El presidente ejecutivo indicó que el año 2022 se caracterizó por diversas coyunturas externas e internas sobre las cuales nuestro sistema de gestión volvió a demostrar su efectividad, mitigando impactos y generando espacios para capturar valor. Entre los principales indicadores de gestión del 2022, destacó el índice de frecuencia de accidentes con tiempo perdido, que se mantuvo entre los más bajos de la industria, la producción de cobre fino que cumplió la meta comprometida, el costo C1 que nos mantiene en el primer cuartil de los productores de cobre más competitivos del mundo, el movimiento Mina, con una importante recuperación en el último trimestre, y el tratamiento planta, que alcanzó un récord histórico. En lo relacionado al crecimiento de la compañía, destacó durante 2022 el inicio de la construcción del quinto molino de bolas, debiendo ponerse en marcha a fines de 2023. Igualmente, el año pasado la compañía habilitó el inicio de megaproyecto C20+, que considera la desaladora y el sistema de impulsión. Con miras a nuestros futuros desafíos de productividad, el presidente ejecutivo destacó que durante 2022 se profundizó en la transformación de procesos, movilizando la algoritmificación y la economía circular a través de nuestra cadena de valor, incorporando además el atributo de diversidad e inclusión. Para el año 2023, nuestro máximo ejecutivo expresó que nuevamente se avisó era muy desafiante, pero destacó que contamos con las personas y las herramientas para afrontarlo con éxito. Este miércoles 11 de enero se llevó a cabo la formalización de la fase 2 del programa de telemonitoreo obligatorio dirigido a operadores y operadoras de la Vicepresidencia Mina, con la entrega de relojes inteligentes para monitorear el estado de salud y prevenir los riesgos de fatiga y somnolencia durante la ejecución del turno de trabajo. La iniciativa desarrollada en conjunto entre la Gerencia de Seguridad y Salud Ocupacional y la Vicepresidencia Mina consiste en el uso de un reloj inteligente con un chip 4G incorporado, el cual sirve como puente de información entre la sala de algoritmificación Mina y el usuario, brindando de esta forma un sistema independiente que no necesita uso de los celulares o dispositivos personales de cada operador u operadora. Desde la Gerencia de Seguridad y Salud Ocupacional explican que el uso de este reloj será de carácter obligatorio, siendo parte de los elementos de protección personal, por lo que se requiere disciplina al momento de mantener el dispositivo con carga durante su uso y disponible en la faena, ya que dentro de las próximas semanas este sistema reemplazará el dispositivo Erikar, implementado en los cascos de seguridad. A diferencia de Erikar, que es un sistema reactivo ante muestras de fatiga o somnolencia, el reloj de telemonitoreos proactivo, es decir, permite detectar el riesgo antes que ocurra una situación de peligro por esos factores. ¿Qué es lo que busca inicialmente este proceso? Tener una gestión de las alertas de fatiga con la finalidad de analizar las variables biológicas que monitorea para con ello traducirlas en un momento o una predictibilidad de un posible estado de somnolencia, con ello alertando oportunamente al trabajador antes de que inicie el proceso de fatiga durante su operación. Esto, apoyado también con los jefes de turno, logra una gestión transversal en la alerta temprana y en la gestión temprana predictiva de sus estados de somnolencia, logrando una aceptación también por los trabajadores bastante buena, dado que ellos se sienten un poco más seguros y un poco más visualizados o verificados durante el día del turno, día a día, hora a hora. Bueno, desde la Gerencia de Transformación de Procesos Mina estamos apoyando y facilitando la implementación de esta tecnología a través de la comunicación de los datos. Estamos usando una SIM que va a transmitir la información a través de la red 4G disponible en el rasgo, lo cual va a permitir no usar sus propios equipos ni smartphones para comunicar la información, de tal manera de tener la información en línea durante todo el turno disponible. Entre todas y todos le dijimos chao a la botella plástica para nuestra hidratación en Faena y ahora queremos conocer tu opinión sobre este importante proceso de cambio para cuidar el planeta. El pasado 31 de diciembre finalizó la entrega de la botella reutilizable para todo el personal Coyahuasi y de empresas colaboradoras en Faena Cordillera. Con ello, dejamos de emitir cada año 1.400.000 envases plásticos de un solo uso al medio ambiente. Ahora, ayúdanos a evaluar este proceso de cambio respondiendo la encuesta que llegó a tu correo corporativo. Allí encontrarás el link de acceso para entregarnos tu opinión. También puedes acceder a la encuesta utilizando el código QR disponible en las gráficas de las mesas en los casinos de Faena Cordillera o escaneándolo desde aquí mismo. Cada semana, durante enero, sortearemos premios a quienes participen de esta evaluación. Porque somos mucho más que cobre, en Coyahuasi ya dijimos chao botella plástica. Involucrando a 31 hombres y 30 mujeres, nuestra compañía inició el programa de prácticas y memorias 2023 mediante el onboarding que se realizó el lunes 9 de enero en el Salón Auditorio de Oficina Baquedano en Iquique. Ocasiones que recibieron la bienvenida del equipo ejecutivo de nuestra organización. Los jóvenes provenientes de diversas universidades del país recibieron ese día charlas sobre el ciclo de gestión de riesgos, planificación, relacionamiento con el entorno y economía circular, entre otros temas. Durante la semana visitaron Faenas, Cordillera y Puerto, objeto de interiorizarse de los procesos de nuestro negocio minero. Este programa de memorias es una relación win-win, donde tanto los alumnos y alumnas, así como nosotros, verdaderamente ganamos con este intercambio de conocimiento. Y por cierto, hoy día en los tiempos que vivimos, y vamos a seguir viviendo, los tiempos volátiles, inciertos, complejos y ambiguos, es fortalecernos como compañía con la llegada de esta savia y conocimiento nuevo. Es así que lo tomamos muy en serio y tal como nos mandata nuestro ciclo año a año, desde nuestra caja de aprendizaje, vamos mejorando, tomando los feedbacks que ellos mismos nos dan del periodo anterior y así cada vez haciendo un proceso mucho más confiable. Ha sido una experiencia increíble hasta el momento, nunca había tenido la experiencia de poder ver y visitar una mina en persona más que solamente fotos. Y bueno, en cuanto a las expectativas que tengo de esta práctica, no solamente seguir aprendiendo, sino que además ver cómo las energías renovables no convencionales y los nuevos sistemas de almacenamiento se están relacionando ya directamente con la forma en que se deben realizar todos estos trabajos. Me siento bastante emocionada, siento que tengo bastante que aprender acá. Y además me siento bien por un lado, que a pesar de que es mi primera experiencia con altura, me he sentido bien. Y agradecida también con el equipo porque ha sido bastante acogedor. Cabe señalar que los estudiantes que realizarán su práctica profesional estarán en nuestra organización por un periodo de dos meses, mientras que los alumnos y alumnas memoristas lo harán por un periodo de seis meses aproximadamente. Ambos grupos estarán distribuidos en áreas de la vicepresidencia mina, procesos y desarrollo y sustentabilidad. Tras retomar durante 2022 su normalidad, las actividades deportivas en Faena Cordillera sumaron durante diciembre pasado una variedad de clases dirigidas con la finalidad de tener un abanico amplio de alternativas al momento de ejercitarse. Nuestras actividades de clase dirigidas son zumba, entrenamiento funcional, body pump, body combat y RPM spinning. Es importante que vengas a participar con nosotros. Te invitamos. Las actividades mencionadas no necesitan de inscripción anticipada y se realizan de lunes a domingo desde las 9.15 hasta las 10 de la mañana y durante la noche a contar de las 21.15 y hasta las 22 horas. Adicionalmente, las actividades al aire libre como el fútbol, pádel o cicletada se deben coordinar con los monitores de Sportlife para verificar la disponibilidad de las instalaciones y equipamientos. Recuerda utilizar el calzado y ropa adecuada para tus actividades deportivas. Lleva tu botella con agua para hidratarte y sigue las buenas prácticas durante tus rutinas de ejercicios. La Fundación Educacional Coyahuasi, conjunto con la Superintendencia de Gestión Ambiental y el Área de Hidrogeología, pertenecientes a la Vicepresidencia de Desarrollo Sustentabilidad, implementaron la iniciativa de realizar pasantías para los alumnos de la carrera técnico-profesional de agropecuaria del Liceo Padre Alberto Hurtado Cruz Chaga, de Pica. El objetivo de incorporar al alumnado de esa especialidad es compatibilizar sus conocimientos explorando el rubro de la minería en terreno. Dos alumnos del Liceo estuvieron en faena cordillera durante tres días para realizar la pasantía educativa, llegando hasta los sectores de viveros de conservación de especies, de reforestación de queños y pozos de agua, entre otras instalaciones. Actividad que la Superintendencia de Gestión Ambiental coordinó para que los estudiantes conocieran a cabalidad las tareas de gestión ambiental. Lo que espero en esta pasantía es desarrollar nuevos conocimientos y habilidades que me permitan para mí ser un técnico profesional integral. Mi mayor desafío es ser un profesional idóneo y proactivo para el exigente mundo de la minería. Me siento muy feliz y honrado de estar en este vínculo, que es una gran oportunidad. Es un hito importante donde se da inicio a las prácticas profesionales y opciones en el campo laboral para nuestras generaciones y las próximas. El hidrogeólogo Víctor González explicó que junto a la ingeniera de compensación ambiental Alejandra Ponce, se ha trabajado en un hito que busca integrar a más jóvenes estudiantes a la operación minera, que no solamente estén ligados a la extracción de mineral o de mantención, sino que también estén relacionados al medio ambiente, lo cual se ha reforzado desde marzo a través de charlas de concientización de alumnos y profesores, a objetos de vincular la especialidad que siguen con nuestras operaciones. Sí, se les ha visto súper bien. Ellos han presentado interés, motivación, no han presentado punas, han estado súper bien en terreno, así que es una iniciativa que buscamos que este sea el puntapié inicial y a futuro sea ya una iniciativa que esté impregnada en el ciclo de Coyacosí.